¿Quién es el sector femenino? Bárbara Lipe, la principal artista de la compañía Avalub, ha analizado la relación entre las mujeres y los videojuegos. Lipe cree que la participación del sector femenino en esta actividad aumentará cuando se desarrollen juegos para humanos y no para chicos y chicas. Los pilotos de aviones de guerra participan continuamente en Campus Party. Todos los aficionados a la simulación aérea pueden conocer más de cerca el manejo de los aviones gracias a ellos. La creatividad tiene vía libre en Campus Crea. Aquí se está desarrollando un taller de videoclips donde primero se darán a conocer algunos trucos, después se grabarán las creaciones y luego se editará la obra final. Yanni Ponko, el responsable de la página web Medku Mods, ha compartido su gran conocimiento con los aficionados al modding para conseguir dar un toque personal a los ordenadores con la menor inversión posible. Yanni Ponko, el responsable de la compañía Avalub, ha compartido su gran conocimiento con los aficionados al modding Yanni Ponko, el responsable de la compañía Avalub, ha compartido su gran conocimiento con los aficionados al modding Avalub, ha compartido su gran conocimiento con los aficionados al modding Mundo de la Mundo Mundo de la Mundo Mundo de la Mundo de la Mundo Los que tenían la vista ya un poco cansada después de tantas horas frente al ordenador han podido descansar los ojos realizando observaciones telescópicas y solares desde el exterior de la Feria de Valencia. Además, una cámara web acoplada al telescopio permite realizar fotografías de una calidad. Mundo de la Mundo Mundo de la Mundo Mundo de la Mundo Mundo de la Mundo Mundo de la Mundo